Me sentí muy bien, con calma principalmente en el box, haciendo lo que los profesores me decían, concentrado, muy concentrado principalmente y relajado en el box y eso yo creo que fue lo que me llevó hasta aquí, hasta este resultado, la tranquilidad y pensar mucho, el lanzador tiene que pensar. El equipo en este torneo estuvo impecable, vinimos por el bronce y lo ganamos por knockout, el equipo estuvo muy bueno hoy, con buenos ánimos y todo.